La Biblia dice quien, como tu, oh Señor entre los dioses Es tiempo de ponernos alegres ¿Quién como tu, Jesús? Que me enamore ¿Quién como tu, Señor? Que me transforme Amor eterno y completo, tú siempre me das ¿Quién como tu, Jesús? Que me perdone ¿Quién como tu, Señor? Que me renueve Palabras de vida eterna, siempre me hablarás Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Jesús ¡Pesoria! ¡El jubiló! ¿Quién como tu, Jesús? Que me enamore ¿Quién como tu, Señor? Que me transforme Amor eterno y completo, tú siempre me das Oh, 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 oh ¿Quién como tu, Jesús? Que me perdone ¿Quién como tu, Señor? Que me renueve Palabras de vida eterna, siempre me hablarás Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Y eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Jesús Es tiempo de hacer ruido para el Señor Y a conmigo, ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¡Oh! ¡Acelerar! Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Jesús ¡Aplausos! ¡Aplausos!